El mundo El mundo El proyecto inicialmente ha tenido como objetivo 400 familias, sin embargo al finalizar en su última etapa contabilizamos 650 familias beneficiadas. Este proyecto ha sido llevado a cabo con el apoyo de cuatro contrapartes locales de SUCO, el Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, la Pastoral Social de Choluteca Caritas, la Asociación de Mujeres de Choluteca y la Asociación de Desarrollo del Triunfo. Bueno, mi nombre es Ana Francisca González, yo soy la presidenta del grupo de Río Grande Número 3, el nombre del grupo se llama Nueva Suyapa. Yo trabajo con 12 mujeres y empezamos trabajando con defensoras de la vida y con ellas siempre estamos trabajando, ellas son las que los visitan a nosotros. Nosotros vamos a tener ahorrado bastante dinero para salir adelante más a nuestros hijos y a nuestra comunidad y por eso nosotros nos sentimos alegres, porque ahora ya no vamos a acarrear agua en la cabeza, ahora ya va a ser más cómodo, vamos a solo conectamos y estamos atendiendo las plantas como que, y cuidándolas como quien cuida a uno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Doris Rufina Varela, soy de acá de Río Grande Número 3 y mi cargo es tesorera. Tengo 5 hijos y vamos a hablar a la parcela que ya hemos cortado 300 chiles y tomates, ¿cuántos es lo que cortamos? ¿Cómo? 3 cajas. Sí, 3 cajas de tomates y gracias a Dios todo hemos logrado, todo el grupo hemos logrado y hemos vendido también. Mi nombre es Delmi del Carmen, de la comunidad de Río Grande 3 y yo soy la fiscal del grupo Nueva Suyapa. Y entonces aquí todos los socios que tenemos, hemos aportado una carga de maíz al silo, para cuando nosotros, el grupo, para no ir a comprar lo caro al triunfo. Entonces, cuando nosotros, una socia tiene necesidad de que no tiene su maicito en nuestra casa, para su sí, nosotros le cubrimos y tiene, como tiene guardadito su maíz aquí, entonces ella lo viene a sacar y cuando no, no le ajusta para lo que ha venido a almacenar, nosotros le prestamos para que ella cubra su cupo. No, porque hay unas que sacan más, otras menos, entonces, pero, entonces aquí tenemos guardadito nuestro maíz para nuestros hijos, no sufran. Entonces, y bueno, pues nosotros estamos alegres porque ya tenemos a dónde almacenar nuestros granos de maíz, para no estar ahí comprando los maíces caros. Buenos días, ya estoy acá en la comunidad de Río Grande, en el grupo Nueva Suyapa, donde las compañeras, pues, están trabajando, o lo que es en la parcela de seguridad alimentaria, donde tenemos ubicados acá, lo que es el chile, que se hicieron los viveros con tierra preparada, con abono orgánico, ceniza, como lo ven acá, que están las plantitas de tomate, que tienen 22 días de haber nacido. Ya aquí está la parte, lo que es el chile, que ya en la próxima semana, pues, ya está de trasplante. Y tenemos, ¿verdad?, el sistema de riego, donde las compañeras, pues, se sienten satisfechas, porque al principio ellas acarreaban el agua con tambos en la cabeza, y ahora, pues, ellas tienen la oportunidad de tener ya el sistema de riego, donde ellas se sienten bien alegres y favorecidas con lo que es la parte, ¿verdad?, de la parcela, con la ayuda que nos trajo Suco, a través, ¿verdad?, de la organización de Defensoras de la Vida, donde ellas están disponibles a hacer nuestro trabajo como mujeres en familia. Por medio de las organizaciones, nosotros hemos cambiado bastante, porque los han capacitado bastante, ¿verdad?, los han dado temas. Las promotoras que los están, los visitan a nosotros, Doña Petrona, Suyapita, pues, ellas nos dan temas a nosotros y hemos logrado bastante. De esas capacitaciones hemos logrado bastante, porque, pues, ahora ya nosotros ya sabemos, va, nuestros valores, que nosotros valemos, tenemos un derecho y sabemos, pues, lo sabemos defender. Fundamentalmente, el mayor impacto social se ha tenido con la participación de mujeres. Un 66% de participación, de tasa de participación de mujeres, ha tenido en su fase final. Donde hay tierra para todos los que quieran trabajar, en Honduras, en Honduras, En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Moraza, donde se aman las mujeres y se dan de corazón, donde hay hombres que se entregan para siempre a una mujer. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Moraza, En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Moraza.